Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva, acérquense pero cuiden el cuadro, ahí van viendo que salgan, ahí está. A ver, fueron las testigas del sorteo, ¿son honestos al hacer el sorteo o hubo mano negra? No, super honestos. ¿Honestos? ¿Por qué? A ver, ¿por qué fueron honestos? Porque bueno, estuvimos ahí, estábamos sacando las fichas nosotros y lo que sacábamos lo con el árbitro. O sea que no había forma de que hicieran truco, de que hicieran algo incorrecto, que pudiera hacer algo. No, porque todas las fichas las mezclaban y no las podían hacer. O sea que no hubo amañe de sorteo, estuvo muy bien. Al árbitro, ¿qué le ponen? ¿10, 9, 8? 100. ¿100? ¿En serio? Pero si los árbitros son odiados. ¿En serio? Bueno, vamos a contar algo de la vida de las tres. Tú has estado viajando en Europa. ¿Y tú también? ¿Y no se han visto en Europa? No. No. Es que ella juega, ella es más grande que yo. Ok. Yo estoy jugando más juniors. Ah, estás jugando juniors y tú ya estás, sí, ya habíamos hecho todo. ¿Y tú dónde andas, eh? Yo jugué todo el año pasado juniors y ahora estoy empezando a jugar cross. Oye, te voy a acusar con tu papá que a veces no saludas, eh. No, yo sí me saludo. Ah, sí me saludas. Hola, ¿cómo es nada? Bueno, pues mira, es que a mí me tocó conocer las niñas y a todas, a las tres. Y ustedes ya se van viendo mujeres, yo ya me voy viendo como Carlos, mi amigo Carlos Proaño, con experiencia, ya con el paso de los años, pero pues todavía no llego a Canas, pero ahí vamos. Bueno, pues un honor. Gracias. Entonces, diga, háganle así si son honestos ahí. Conste que no está manipulado, eh, porque luego dicen que me pagan por hablar bien de ellos. Corte.